Hola, ¿cómo están amigos? Espero que se encuentren muy bien, como me encuentro yo, y la verdad yo me encuentro al millón, más del millón y medio, pero también siento algo triste. Van a decir, ¿pero por qué triste si te sientes bien? Triste por la noticia, por la noticia que está pasando ahorita. Como yo he dicho a mucha gente, todos los que venimos para acá, para Estados Unidos, hay unos que no llegan, hay unos que sí llegan, y la triste noticia de todos nuestros hermanos centroamericanos que perdieron la vida en Ciudad Juárez, cancinados, la verdad le mandamos nuestro pésamo a todas sus familias, que ahorita están llorando de dolor, y ahora lo sentimos mucho. Yo estaba viendo la noticia y se me partió el corazón, niños también creo que murieron ahí, y la verdad, no sé ni cómo decirle, murieron guatemalas, venezolanos, colombianos, pero la mayoría son guatemalas, murieron más de 28 guatemaltecos allí, calcinados allí, en el centro de migración de México. Lo sentimos mucho, a todas las personas, a todas sus familias, sus esposas, sus hijos, es un dolor muy feo, que no se le deseamos a nadie. La verdad que es una tristeza muy feo, aunque no sé, como les digo, aunque no sean nuestras familias, pero se siente feo. Yo sé que algunos de ustedes que van a mirar este video, también van a sentir igual que yo, o sintieron igual que yo cuando miraron el video. Bueno, pues es algo feo, 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 la verdad, feo. Como ven amigos, mucha gente, tiene, cuando soy americano, muchos no llegan, muchos si llegamos. Y hay mucha gente que llegamos y no aprovechan las cosas. Yo unínos ahorita, como familia, como hermanos, para dar el PSM a todas esas familias, a todas esas familias, la verdad, que perdieron sus familiares. Porque estuvo feo, muy feo, la verdad, muy feo, la verdad, muy feo, la verdad, sin morir calcinados ahí, encerrados en un cuarto, sin desesperación de salir, para afuera. La verdad, la verdad, la verdad, se dio un peso para todas las familias, sí. ¿Qué más podemos decirles, amigos? Pero no tengo muchas palabras para hablar, porque luego yo siento también feo, siento feo, la verdad, siento muy feo. Aunque me digan que no, pero sí siento bien feo. Imagínense las esposas, porque fueron puros hombres, las esposas de ellos que estaban allí también en Ciudad Juárez, el dolor, de saber que venían con la pareja, un señor que perdió a su hijo, llorando, saber que venían por acá para el sueño americano y llegan nomás hasta la mitad. Que feo, la verdad, muy feo, hay una disculpa que les hice este video, pero tengo ganas de platicarles esto, que tengo ganas de decirles, porque a lo mejor mucha gente no ha visto la noticia, mucha gente no sabe, pero... Y muy pésame, pésame para toda esa familia. Se siente feo, la verdad. Pues cuídense, muchos amigos, la verdad, mucha gente que se viene para acá, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado, vengan con mucho cuidado, vengasen, que se van a venir y... Y que salir para adelante, amigos, cuídense mucho, bendiciones, no me quieres hacer este pequeño video. Cuídense, bendiciones, y nos vemos en otro video más. Adiós.